Dios es católico, sí, Dios sí es católico, porque la palabra católico en griego traduce universal. Y Dios es para todos, y Dios está con todos. Por eso cuando nosotros decimos que la iglesia es católica, no pensemos que los católicos son un grupo de personas dirigidas por el Papa y ya, sino que los católicos estamos llamados a ser universales. Y tenemos que decirlo, hay muchos católicos no católicos. No sé si me haga entender, o muchos que se hacen llamar católicos, pero no son universales. Dios es católico, nunca lo dudes, y yo también tengo que ser católico. Tengo que ser católico porque es que hoy nosotros cada vez ponemos más barreras, cada vez ponemos más divisiones, cada vez ponemos más bloqueos, cada vez más chapas, más cámaras, más rejas, cuando yo estoy llamado a ser universal. ¡Gracias!